Aquí les traigo un nuevo video de Boost Simulator Ultimate Y les voy a enseñar a completar el objetivo Bueno, ahí está el anuncio El objetivo Ver Video Aquí les voy a enseñar el objetivo Ver Video ¿Cómo se utiliza? Fácil Tiene que dar el botón donde dice Ver Video de color amarillo Dale Ver Video Y aparecerá anuncio A mí me parecen 4 videos Porque ya estoy en poco a poco de nivel Bueno, ahí están los anuncios ¿Lo ven? Ahí tienes que esperar los anuncios Así que ¿Qué te piden los anuncios? Ya me quedan 5 segundos 4, 3, 2 Y cuando haya terminado le damos click aquí y aquí ya está Y ahí se sale Deben mirar anuncios cada rato Tienen que mirar 3 anuncios A mí me sale 4 porque soy nivel 56 ¿Cómo se llama? Sí, soy nivel de 56 En el objetivo Y bueno, ya A mí me parece 4 Pero ustedes por primera vez Juegan en Boost Simulator Ultimate El objetivo Te va a parecer ver un video No más Bueno, si juegas por primera vez En el juego Ahí va a haber un video Y ya está Y ahí te reclaman recompensa A mí me sale 4 ¿Ok? Porque soy nivel 56 Del objetivo Y así Y así Ganando muchos Ahí así Ganando Bueno, voy a pausar el video Para que tus abacas no sean tan largo Y bien gente Ya se completó el objetivo Ahí está Ya se completó Y le damos click Ahí dice Premium de recolección Y listo Ya está Se acabó Eso es todo Y ahí se Así se hace El objetivo Ver anuncio Muchas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Y bueno Voy a guardar mi progreso Ya por si acaso Para no perderme Bueno, ya tú sabes Ya para no perderme Que ellos guardaron Acá está Los datos de la nube Han guardado Para no perderme Mis datos ¿Ok? Ahí está Gracias por ver No se olviden de dejar su pulgar arriba Comentar Y nos vemos en el próximo video Terminal de actualización Del siguiente objetivo Yo, bueno Ya voy a ir llegando Nivel 57 ¿Ok? Te voy a enseñar un nuevo video De comentar el objetivo No se olviden de dejar su pulgar arriba No se olviden de dejar su pulgar arriba